A las horas de la noche estas lluvias van a comenzar a disminuir de manera gradual, pero todavía en horas de la madrugada estarían ocurriendo algunos chubascos y tronadas, sobre todo en provincias de la costa norte de nuestro territorio. Para mañana esta vaguada va a continuar incidiendo en las condiciones del tiempo. Debido a las lluvias que se registrarán en el país, la UNAMED recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines de ese organismo y el Centro de Operaciones de Emergencias.